¡Suscríbete! 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 Soy León Ingobernable Fíjate desde Springfield Barrón Dice saludos desde Medellín, Colombia Saludos a Medellín Vamos pronto a Medellín Por cierto con Mijir Ingobernable Pronto vamos a anunciarlo Dice Jorge Yo los traigo con correa Siempre hay una Siempre hay una Que es de hormona golosa Y de moral distraída Y lo sabes ¿Quién más está por aquí desde Chile? Gisela Morales desde Chile Me encanta Saludos Caridad Pérez desde Cuba Mamacita Saludos a Cuba desde Fíjate Jorge, saludos desde Chile, una paraguaya que te ama te mando besos mamacita Costa Rica también, bienvenidas bienvenidas al ingobernable live si tienes testimonio, si quieres narrar tu historia, tu versión y tu verdad pone aquí abajo los comentarios recuerda suscribirte a este canal mamacita porque el ingobernable live entra en sesión el cafecito está caliente, está sabroso está delicioso y fíjate voy a arrancar el día de hoy con anuncios voy a arrancar con anuncios mamacita porque muy pronto voy a estar en tu ciudad, tu sabes que estado civil ingobernable es una gira que estoy dando en diferentes ciudades y en diferentes países estoy arrancando por México pero muy pronto voy a anunciar mi gira por Sudamérica, es decir voy a estar en Argentina, en Colombia, en Ecuador en Perú, en otros países de Sudamérica, en Costa Rica, en República Dominicana y también voy a arrancar mi gira por los Estados Unidos he estado esperando mucho para anunciártelo y te lo voy a anunciar muy pronto nadie sabe más que las que están conectadas aquí en el ingobernable live que es pura leona de correa gruesa y lo sabes ahora, ¿cuáles son las fechas de mi gira? te las voy a poner aquí en pantalla mamacita, fíjate, voy a Morelia a Morelia, Michoacán el 31 de agosto o sea, esta semana, esto es totalmente en vivo, voy a este fin de semana a Morelia, voy a Querétaro voy a Tampico el 8 de septiembre voy a Toluca el 22 de septiembre Cuernavaco, Morelos el 24 de septiembre 26 de septiembre, estoy en Los Mochis no me digas que le escribimos Los Monchis al no me digas ¿quién puso esto? Los Monchis no lo puedo creer hay que, hay que, una disculpa a mi gente de Los Mochis alguien se equivocó y le puso en el póster Los Monchis, no este póster lo acabamos de hacer el día de hoy Culiacán, 27 de septiembre 28 de septiembre, La Paz 29 de septiembre, Hermosillo 3 de octubre Mazatlán, 4 de octubre Tepic voy a Puerto Vallarta y voy a Ciudad Victoria hasta el 7 de octubre se cambió la fecha íbamos a ir aquí en septiembre pero se movió hasta octubre 7 de octubre mamacita, si no me has ido a ver al teatro no sé qué estás esperando no sé qué estás esperando si quieres, quítame el póster ya estamos fuera, ¿verdad? ya estamos fuera este, no sé qué estás esperando para irme a ver en vivo es puro estado civil ingobernable la gente puede contar su historia en vivo hay gente que va y cuenta su verdad su testimonio ahí yo me bajo al público y le pongo el micrófono a la gente y hay gente que narra historias de la infidelidad de la traición de la mentira mamacita, tú sabes que esa vida tuya parece una serie de Netflix de nueve temporadas y hoy vamos a hablar del ego en un hombre mamacita tú sabes que lo único que tienen grande muchos hombres es el ego yo pregunto a las que están conectadas conmigo el día de hoy ¿cuántas han tratado con un hombre que, ah, cómo te prometía? ah, ponme testimonio si te tocó un hombre que te decía cuando te vea prepárate prepárate porque te voy a dejar chuequita ¿qué decía ese cucaracho? prepárate porque no vas a caminar bien en semanas tanto que te prometí el desgraciado por mensajes pero a la hora de la hora mamacita llegaste al momento de la acción y deja tú es como esas veces que vas a ir a buffet te ha tocado saber que vas a ir a comer un buffet y dices no voy ni a desayunar no voy a comer me voy a guardar el apetito para la cena y de repente que va llegando el momento que tanto había estado esperando ese hombre y resulta que fuiste mucha dinamita para una mecha tan cortita no señor ¿cuántas dicen para esto me esperé para esto me amenazaron tanto mamacita de esos hombres que llegan y hasta te rompen las mallas y te arrancan los botones de la camisa y dices esta camisa que acabo de comprar en Zara en H&M esta camisa 9 dólares con 99 centavos ya me la destruyó pero bueno de perdido viene buena la cosa dices de perdido la arrastrada ni quien me la quita y a la hora de la hora fuiste mucha dinamita para una mecha tan cortita no señor ponme aquí abajo por favor en los comentarios dime Jorge tengo testimonio si te ha tocado mamacita si te ha tocado la mecha bastante cortita ¿qué dice la gente Checo ponme testimonio aquí Checo en producción siempre va a estar leyendo los comentarios y me va a estar poniendo los mejores aquí en pantalla ¿qué dice la gente Checo? ahorita pusieron de que no tengo testimonio tengo evidencia pero se me fue se me fue no tengo testimonio tengo no tengo dudas pero muchas pruebas mucho ruido y pocas nueces dice que lindo verte Jorge dice ratoncita Martínez ay Jorge la desilusión ¿cuántas lo han ¿cuántas lo han vivido? tengo testimonio fíjate dice otra quedó a deber dice y encima la insistencia tanta insistencia que tuvo y ponme aquí abajo hashtag quedó a deber chécate el zoom nada más para que me pongas el zoom ahorita en el momento dice Jorge dice Mónica Fernández a mí me tocó dice pero rinconera ¿cuál es esa? ¿cuál es esa? ¿qué dijo aquella? no importa ni lo grande ni lo gruesa sino cuánto dure tiesa no señor una disculpa es horario familiar una disculpa porque se puso picoso el tema del día de hoy pero fíjate aún y con todos estos hombres que te dicen te dicen prepárate prepárate porque nada más te vea y mira te voy a dar como a cajón que no cierra que dijo aquel te voy a dar como a pandereta de evangélico que dijo aquel te voy a dar como control de televisión sin baterías paz 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 y a la hora de la hora mira así nomás mamacita así nomás mira así así nomás así nomás ay le cayó a mi café le cayó al café ay Dios mío ya empezó mal el asunto de tanto hablar del cucaracho pero mira si lo único que tenía grande ese hombre es el ego si te ha tocado tratar con un hombre alzado uno de esos hombres que se creen hechos a mano por Cristian Dior el hombre se cree sobrado el todas mías se cree el que trae a todas así mira en este momento me le bajas el ego a esos hombres fíjate yo siempre he dicho cuántas de las que están conectadas el día de hoy han tratado con un hombre tan soberbio o un hombre de esos que se juran tanto que hasta te mandan foto ya sabes de qué foto digo te ha tocado recibir una foto de esas de carácter prohibido unas fotos de esas que tú estás en tu casa desayunando o el fin de semana vas a casa de tu abuela y de repente ay mira un mensaje quien me lo mandó el cucaracho lo abres y ¿qué es esto? te ha tocado ves la foto ahí de la cosa esa a ese cucaracho que sin pedirte permiso y sin avisarte te manda una foto o un video de su fideo en ese momento me le bajas el ego me le dices cucaracho he visitado muchos barrios pobres y nunca había visto semejante miseria y vámonos mamacita hoy vamos a platicar de cómo jugar con el ego de un hombre y mira utilizarlo a tu favor porque un hombre alzado de esos hombres que te acechan te flechan se aprovechan y luego te desechan es lo peor que te puede tocar pero no sabe no sabe que se acaba de topar con la leona la de correa más gruesa la orgánica y la de libre pastoreo dile no te equivoques cucaracho antes valías la pena y ahora la das y ganas número uno fíjate punto número uno que te quiero compartir el día de hoy deja que compita por tu atención y pierda quieres desinflarle el ego a ese hombre hazle saber que tiene competencia mamacita búscate un amigo alto barbón así de esos pelo en pecho esos ya sabes esos hombres como los que veíamos en el capítulo pasado esos hombres que yo preguntaba qué tipo de hombre te gusta y todas empezaban yo quiero uno como el Henry Cavill que otros no como Chayanne imagínate un Chayanne así que tengas de vecino hay gente que le ha tocado un vecino guapo esa es buena pregunta mamacita te ha tocado tener un vecino guapo que llegas a tu casa y el vecino del apartamento de al lado del piso de al lado el vecino de la casa de al lado tú sales a pasear a tu perrito y de repente nada más quién es este hombre y ves que vive al lado de tu casa hay gente que tenga testimonio aquí abajo de vecino guapo de vecino sabroso el chico del apartamento 512 mientras llegan los comentarios del vecino guapo dice Roxana me dijo te voy a dejar como pierna de Bambi recién nacido todavía estoy esperando que vea luz el Bambi no ha nacido todavía te voy a dejar como pierna de Bambi recién nacido así imagínate la piernilla ay mamacita dice quiero un producto maduro y tengo 28 como le hago mamacita tú lo que quieres es ese olorcito a a carne añeja olorcito a crema para los dolores de esas crema caliente ese producto bien maduro mamacita dice Jorge tengo testimonio claro que me pasó que no llegó ni entrar a la casa y mira olvídate ya había dejado todo lo que tenía que dar ni a la casa llegó dices ay cucaracho si con la entradita te llenas dile al plato fuerte no le llegas y vámanos oye cuántas han tenido vecino guapo fíjate mamacita tener un vecino guapo es es interesante porque cuando tú tienes estás tratando con un cucaracho de ego alto un cucaracho que se cree demasiado que cree que te trae así mira lo primero que necesitas es hacerle pensar que tiene competencia agárrate ese vecino guapo a esos vecinos que son unos guapos argentinos y publica una foto con ellos en tus redes sociales sube una historia de instagram publica una foto sentada en una cena con ellos invítalos a cenar con el puro propósito de tomarte una foto mamacita de tomarte a una foto es más y si no quieres verte tan descarada pídele a tu mejor amiga ya sabes que siempre tienes una amiga esa que está bien loca siempre tienes una amiga que está bien loca y yo no sé por qué pero generalmente tu amiga la más loca la más desquiciada es la de la estatura más pequeña mide una sana distancia pero está bien loca la desgraciada pídele a tu amiga que te tome la foto dile amiga tómame una foto con estos argentinos públicala en tu instagram y dile hashtag y me etiquetas así dile y me etiquetas estúpida no quiero cosas no quiero juegos hashtag me etiquetas y esa foto la republicas tú se va a ver discretito pero mira nada más para que vea que nada más con cualquier cosita alborotas al ganado cualquier cosita mira ahí está su ganadito y si a ese hombre se le ocurre ponerte algo como ah me estás cambiando le contestas cambiando papacito te aviso que te van ganando lo vas a dejar mira meado para adentro mamacita meado hashtag meado para adentro de eso estamos platicando el día de hoy cómo jugar con el ego de un hombre qué dice la gente dice Susana García me tocó el vecino guapo pero lo que tenía de guapo lo tenía de tonto hijo eso ha de ser eso ha de ser lo más frustrante lo más frustrante imagínate encontrar un hombre que lo tiene todo lo tiene todo físicamente pero nada más lo ves lo ves y platicas con él y dices qué desperdicio te dan ganas de decirle ay cucaracho a ti la inteligencia te persigue pero tú eres más rápido ay qué más dice la gente vamos a ver qué dice la gente por aquí estoy recibiendo saludos caritas dice ay Dios mío hay que orar dice Balamar hay que orar por la miseria hay muchas que han experimentado miseria lo peor es que a veces los más presumidos los que más te prometen son los que más miserable lo tienen por eso no hay que presumir checo no no para qué no no hay ni para qué presumir al contrario mejor es más si usted tiene un vecino guapo yo le voy a dar un consejo cuando usted vea que llega un vecino guapo ya sabe que ahorita está muy de moda eso de pedir todo por internet este bueno llegas a su casa y cómo era esta técnica es más si 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 llegas a su casa y le dejas un paquete con tu dirección pero lo dejas en su casa y te metes y lo dejas con tu nombre y tu teléfono y todos tus datos y te esperas te esperas te esperas cuando el hombre llegue a tu casa y te toque la puerta así y te dice oye perdón creo que este paquete que está aquí es tuyo lo volteas a ver y le dices ah muchas gracias donde tengo que firmar te va a decir pero para qué y lo volteas a ver y dices para recibir ese paquetón que traes ahí se la acabo de inventar pero se notó dice checos y se nota que la acabas de inventar pero funciona mamacita funciona usted mira tú lánzate mamacita el no ya lo tienes tiene usted un vecino guapo escríbale escríbale que es lo peor que te puede pasar que te dejen visto si la muerte no detuvo a Cristo te vas a detener tú por un hombre que te dejen visto no señor de eso estamos platicando el día de hoy cómo bajarle dice Jorge que si el paquete llegó equivocado dice me presumió y apenas lo toqué y olvídate dice ni le espera nunca más lo vi terrible fiasco dice me ha pasado ajá dice Raquel tengo un amigo muy vanidoso que hago para bajarle su vanidad ese es muy fácil mamacita ese es muy fácil utiliza el humor si tienes un amigo que es muy vanidoso un hombre que te gusta pero se tarda más en arreglarse de lo que te tardas tú siempre se está viendo en el espejo mamacita utiliza el humor para controlar ese ego te le acercas y le dices ay cucaracho dile te voy a contar un chiste que va a hacer que se te caigan las nalgas y luego lo volteas a ver así le dices eh ya te lo contaron ay olvídate mamacita olvídate me le bajas el ego en este momento segunda técnica que te quiero compartir el día de hoy para jugar con el ego de un hombre que nunca te sienta segura el gran problema de un hombre que se cree invencible es que jura que siempre vas a estar disponible ya ni siquiera te invita son de esos hombres hombres que te avisan es estoy afuera de tu casa quiero verte y que le contestas tú crees que después de todas las que me has hecho todavía voy a querer salir contigo deja nomás me arreglo no señor mamacita un hombre que siempre te ve disponible que siempre estás abierta que tienes tu agenda para lo que él quiera mamacita cuando va a comprar el producto si se atasca de la muestra gratis tienes que hacerte escasa hashtag escasa mamacita que dice la gente dice jorge que se crean guapos si claro los que tienen la autoestima tan alta mamacita ay como batallas con esos hombres que tienen el ego dice dice van la de la maestra de tercero si te le acercas a un si tienes un vecino así guapo te le acercas y le dices oye disculpa te va a preguntar que paso le dices me gustaría ser tu maestra de tercero te va a decir porque le dices para pasarte al cuarto son esas que no fallan no fallan dice la licenciada ángeles conocí uno muy presumido y resulta que yo tuve que pagar la mitad de la cuenta ah no dice yo tuve que pagar gasolina y comida gasolina y comida hay unos que hasta te cobran la gasolina por la salida imagínate te cobran el viático o sea te hacen pagar la salida la comida y hasta el hotel cuántas de aquí conectadas conmigo el día de hoy alguna vez han tenido la tú le llamabas decencia pero el día de hoy le llamamos inocencia de hasta pagar el hotel al que te invitó ese cucaracho y deja tú a muchas ni les avisaron llegaste y el cucaracho me da el cuarto más caro ¿cuál? el del jacuzzi y tú así nada más el del jacuzzi sí el del jacuzzi y luego a la hora de pagar y oye ¿traes? ¿qué? ¿traes? no traes la mitad eso es lo más hijo eso es lo más descarado del cucaracho te invitó él él fue el que invitó y tú vas todavía y se está feo el desgraciado pero bueno está bueno para un martes y todavía tienes que pagar imagínate no señor oye hay muchos casos de eso donde el cucaracho resultó ser muy bueno en el acto y hasta la mujer ya lo trae de su cliente lo trae de cariñoso le paga como tú dices el hotel y todo esto la cena el vicio hijo yo es cierto el vicio le pagaste el vicio mamacita yo sé como eres tú tú traes más muchachitos becados que la UNICEF sí traes a varios ahí los y dice Jorge Buendía dice el mío me pide para la gasolina ay Catalina ay dile cucaracho el interés tiene pies el interés tiene pies quiere todo esto y le hay que pagar impuesto oye dicen Marina jajaja la de traes cambio traes cambio es que no creo que van a aceptar el billete grande esa es técnica de cucaracho técnica de cucaracho es que trae un billete muy grande y no creo que lo vayan a aceptar pagas esto tú o qué ese es cucaracho pichicato aquí en México le llamamos codo le llamamos tacaño le llamamos pichicato ajá cómo más le llamamos le llamamos este agarrado agarrado fijado a cuántas les ha tocado uno de esos dice Jorge Catalina dice el mío es un vividor ah también cucaracho vividor muchos de esos hay varios tipos de cucarachos el cucaracho vividor es el cucaracho ese que quiere que todo le pagues que no pone un dinero ni en defensa propia usted paga todos hay gente que hasta le paga los servicios al cucaracho le pagas la luz de su casa mamacita y ahí vas tú todavía y dices es que tengo buen corazón mamacita a ti te agarran una lonja y te enamoras como es te agarran y te encabronas pero te agarran de pendeja y te enamoras no señor no señor se les acabó sí dice Eliana técnica de cucaracho no tengo efectivo puro plástico está vacío el plástico mamacita no trae nada en el plástico no traigo efectivo no puro puro ah sí oye para esas que ya saquen ¿qué pasó? es esta el velociraptor le dicen ¿por qué? porque no llega a los bolsillos está buenísima un cucaracho velociraptor como los dinosaurios y no llega a los bolsillos el desgraciado ese es el T-Rex el T-Rex es el cucaracho T-Rex dice en Michoacán les decimos cool es lo que te iba a decir pero yo no ay miserable dice en Argentina lo llamamos miserable dice Estefanía yo cuando salen con esas cosas mejor los mando muy lejos mamacita a veces dices si no puede ni con sus propios gastos dice ese no es un hombre es un niño mamacita quizá a estas alturas de tu vida dices yo ya no quiero niños yo lo que quiero es un hombre y dices de preferencia millonario árabe petrolero y barbón te lo pedimos señor dicen muchas oye y cuando ya estás en una relación por ejemplo de casados uy que te toque el cucaracho y que el marido te pida oye hoy no traigo fíjate eso es algo bien interesante porque realmente yo en mi opinión no tiene nada de malo que tú cubras algunas cuentas que tú lo invites de vez en cuando sin problema al contrario es más que se dividan los gastos tiene toda la sensatez del mundo en este en este mundo en el que vivimos el día de hoy de hecho las parejas hay un término para esas parejas que se llaman dink d-i-n-k que se llama double income no kids o double income with kids es decir que los dos ponen el ingreso los dos dividen las cuentas no tienen nada de malo el problema es cuando ese cucaracho es el que te invita y no te avisa que tú vas a pagar tú llegas y deja tú pides caro eres de gusto caro y lo sabes tráigame esto tráigame lo otro pides y el cucaracho es más hay cucarachos que te dicen pide lo que quieras mi amor el mundo es tuyo tú estás seguro sí lo que quieras y el cucaracho es algo que está pensando y dice sí como quiera tú vas a pagar desgraciado desgraciado de haber sabido y deja tú hay muchas que yo siempre te digo mamacita el viejo truco de la intención cuál es el viejo truco de la intención usted está cenando llega a la cuenta y si es la primera vez que sales con ese hombre haz la prueba y la prueba es obviamente siempre lleva algo de efectivo nunca dejes de llevar algo de efectivo algo de dinero y haz la prueba así mira pon la manita en camino en dirección hacia la bolsa hacia el bolso así nada más la pura manita y le dices ay ya llegó la cuenta sí ay y nada más la pura mano así en cámara lenta mamacita en cámara lenta en cámara lenta hacia el bolso y esperas a que ese hombre te diga alto yo pago ay dios mío porque hay muchas que en cámara lenta si hace la bolsa y dilo 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 nada más en alguna ocasión a mí me contaron que le aplicaron esa a una persona que conocí el chavo se fue y la dejó y la dejó con la cuenta que desgraciado no le agradó la plática no sé qué y la dejó ahí con la cuenta eso es de cucarachos eso es de los peores cucarachos eso es de los peores me dice Jorge dice una casa en el cielo será porque me quería matar de desamor qué fuerte dice por compasión me enamoré pero poco a poco me dejó dice al final me dejó con una dice con una muchacha X ni cómo ayudarlo dice en España les decimos la hermandad del puño cerrado esos son los tacaños los que no sueltan dinero ni en defensa propia claro claro qué dice la gente cheque tienes algo ahí sí dice Magdalena me pasó con uno me dijo llevarme al jacuzzi pero que como no tenía dinero me dijo pues mejor en mi casa ¿no? ahí con toda su familia y dice que ella no quiso ser la vez pasada me contaba una que un hombre pasó por ella dice Jorge pasó por mí imagínate en un auto y el auto se vea grande dice me subí con él y bueno íbamos platicando y íbamos él y yo atrás dice y traía su chofer dice no es que es el chofer entonces que iban y se paró en otra casa y se subieron otros muchachos este y saludó a los otros muchachos hola ¿cómo están? y ella así como que ajá ok o sea vamos a salir varios vamos a salir en grupo y se paró en otra casa y se subió otra gente y resulta que el hombre había pasado por ella en uno de esos que se llaman uberpool así están los uberpool o sea el auto se iba parando se iban subiendo desconocidos esa autocolaboración y ella ella los saludaba como si fueran amigos y avísale desgraciado avísale no imagínate esa es técnica de cucaracho también pero según él traía chofer no señor dice Jorge que el que te lleva al motel y le terminas pagando a otra mujer dice Jorge los que te dicen 50 y 50 se les contesta y si me embarazo ¿cómo le vas a hacer también 50 y 50 desgraciado? dice vas a la carga de los hijos así debería de ser mamacita así debería de ser siempre dice un ex me llevaba al cine solo cuando era dos por uno mamacita son de esos cucarachos que te hacen sentir un gasto y usted no es un gasto usted es una inversión y le no te equivoques cucaracho yo no le doy premio al perro si no me echo el truco y ámanes ¿qué más dice la gente? dice Jessica Lascano Jorge ¿y por qué a los hombres les gusta depender de las mujeres? es decir que las mujeres les ayuden económicamente esa yo creo que es una es una costumbre que se va formando mira yo creo que el tema de lo económico definitivamente es un equipo ¿verdad? si una mujer dice yo no quiero trabajar o bien entre los dos se ponen de acuerdo y dicen yo me voy a dedicar a estas actividades del hogar yo no quiero tener un trabajo formal es decir yo no quiero tener un trabajo económicamente remunerante eso no quiere decir que no estés generando algo para el hogar oye hay muchas madres de familia que el trabajo que le meten a su casa si les pagaras si te cobraran por eso cucaracho no tendrías para pagarlo el trabajo de administración de doctora de consejera de psicóloga y deja tú aunque no tengas hijos el mero hecho de las actividades que tú haces para que tu pareja que es la que trae quizá o el que trae el dinero tenga el tiempo de generar el dinero eso es altamente valioso mamacita así que nadie te haga sentir o que nadie te diga yo soy el que traigo el dinero y por eso yo tomo las decisiones y por eso yo mando yo quien paga yo pago no señor usted está pagando con su tiempo con su sangre y con su sudor para que ese hombre pueda venir a traer las monedas o para que esa mujer pueda venir a traer las monedas porque pasa en ambos casos ¿verdad? me dice Jorge una vez me invitó una disco y cuando llegó para pagar la cuenta no tenía ni un centavo mamacita esas cosas te ponen a prueba ahí si volteas a ver a Dios y le dices señor no tienes otras guerreras ¿por qué me mandas estas pruebas a mí señor? ¿por qué no se las mandas a la piruja de Sandra? ¿por qué a mí? dice aquí el cucaracho le pidió plata prestada a mi mamá y se la quedó debiendo que te deba que te deba dinero un cucaracho ¿a cuántas de las que están aquí les debe dinero un cucaracho? ponme manita arriba o que pongan billetes que pongan billetes depende de cuánto de cuántos iconitos de billetes pongas más dinero te quedó debiendo el cucaracho si es arriba de 500 dólares que pongan la bolsa ah sí si es arriba de 500 dólares ponla el icono de la bolsita de dinero así nada más y con eso se quedó el desgraciado y pa' cobrarle imagínate pa' cobrarle si con un amigo pa' cobrarle está difícil se ofende no te contesta el teléfono ahora con un ex ahí vas tú con tu motita de cobradora así nada más a tocarle la puerta cucaracho a llamarlo a mandarle un mensaje a cucaracho ¿cuándo me vas a pagar lo que me debes? no y cosas que te dice el cucaracho pa' no pagarte no está difícil la cosa ahorita el día 30 me va a llegar un dinero acabo de cerrar un negocio el día 30 me llegue el dinero ¿qué más te dice el cucaracho? te dice viene el ahorro amor viene el ahorro tú sabes que mira no me ha ido bien me va a prestar un tío pa' pagarte nunca vas a volver a ver ese dinero mamacita nunca te puedo decir muchas están preguntando pero Jorge ¿cuándo voy a volver a ver este dinero? ¿cuándo me pagará el cucaracho? mamacita nunca te va a pagar ese cucaracho nunca vas a volver a ver ese dinero pero a veces tienes que dejar que se quede con ese dinero y hacerte a ti misma una factura así es una factura ¿cuánto es el dinero que te debe? ponga usted el monto y luego en descripción por pendeja por pendeja ni modo mamacita ni modo quizá dices no no debí haberle prestado ok ¿en cuánto me salió la lección en tanto? barato y ni modo te salió barato mamacita te salió barato porque ya sabes lo que siempre te digo si algo te cuesta tu paz es demasiado caro eso sí no me lo pagas con nada si te deshiciste de ese cucaracho y se quedó con dinero mamacita que le rinda que se lo quede tú te quedaste con lo más importante que es tu paz mamacita ya sabes lo que digo busca primero tu paz luego vendrá quien te dé todo lo demás busca primero tu paz luego vendrá quien te dé paz 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 oye ve esto dice una vez me tocó uno que quería pagar un 14 de febrero con cupones y luego dice ya habían caducado lloré y reí no hombre yo te voy a decir una cosa mira no pasa nada que ese cucaracho no genere todavía el suficiente dinero ojo esto es bien importante no pasa nada quizá tu ideal obviamente el ideal de todos siempre ha sido que pues ojalá que me toque una persona próspera una persona con dinero con su trabajo que le genere buen dinero mamacita no es inmediato cuando mi esposa se casó conmigo yo no tenía ni un peso mamacita estaba yo más roto pero si no va a tener dinero el cucaracho asegúrate de que mínimo pague en cuerpo en cuerpo cóbrale mamacita no 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 pero aparte de eso si te casas con un hombre o te enamoras de un hombre que el día de hoy no tiene dinero fíjate que tenga potencial potencial que sea trabajador mamacita que sea un hombre que digas ok quizá no lo ha logrado pero veo que se levanta cada mañana a perseguirlo lo veo sudando la gota gorda lo veo batallando lo veo a altas horas de la noche trabajando ideando maquinando mamacita le va a llegar solito le va a llegar pero si te vas a enamorar de alguien enamórate de alguien con potencial si no vas a tener que andar toda la vida teniendo que arrastrar ese animal no señor dice que se ponga a trabajar dice moda y tendencia ncr dice yo solo quiero paz 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 dice magdalena montiel eres tremenda magdalena eres tremenda gobiérnate que más dice la gente fíjate las bolsitas de dinero que nos manda la gente me debes 60 dólares te debes 60 que se lo quede una si me puso aquí me dice jorge fue lo ese dinero que me tocó dejarle al cucaracho fue la mejor inversión de mi vida me dice otra si no quieres volver a ver un cucaracho o a un ex hashtag préstale dinero si no lo quieres volver a ver préstale dinero oye no te están impidiendo dinero y tú oye este te presto no necesitas cómprate unos tenis cómprate unos tenis cucaracho te presto dinero oye pero no necesito te presto como quiera nunca lo vas a volver a ver al desgraciado mira eso dice dice lo voy a poner en pantalla dice gaby shakireska ya falleció a quien le cobro desgraciado te quedó debiendo y aparte se lo llevó el señor oh no no ahí si ahí si mamacita ahí si le dices al señor señor tú sabes señor que este cucaracho me quedó debiendo dice este cucaracho me debía dinero a sus 50 años y no me lo pagó y le no me podré cobrar con dos de 25 te lo pedimos señor que dice la gente dice jorge me consiguió un colágeno deportista me llevó a ver a los lobos cuando éramos muy amigos y acabó conociendo a la loba no sé a qué se refiere pero me encanta no sé si la loba es ella o se agarró otra loba pero sabrá Dios sabrá Dios y cómo bajarle el ego a un hombre andamos en el tema fíjate te llevo tres puntos mamacita primer punto para controlar el ego de ese hombre y usarlo a tu favor número uno deja que compita por tu atención es decir mamacita no le hagas pensar que es el único no le dejes pensando porque hay muchas que cuando se enamoran de un cucaracho lo primero que hacen es mira abrir la puerta del corral y dejar ir a todo su ganado no señor mamacita usted no me apague las velitas hasta que no tenga segura la catedral si Dios te manda varios galanes quién eres tú para cuestionar sus planes segundo punto que te estaba compartiendo el día de hoy que nunca te sienta demasiado segura hay hombres que en el momento en el que te tienen segura pierden toda su dulzura que ese hombre siga tratándote como cuando te conoció con esa misma intención con esos mismos detalles quieres desinflar el ego que sepa que no estás para juegos mamacita porque hay muchas que su primer instinto es perdonarle todo todo le perdonas te hace te miente no llega llega tarde y tú todo le perdonas mamacita se dice que las mentiras se guardan en los cachetes se guardan en los cachetes te has preguntado a veces te has visto al espejo y te has preguntado ¿por qué estoy tan cachetona? mamacita es porque todo le perdonas mamacita las mentiras se guardan en los cachetes número tres quieres bajarle el ego a ese cucaracho no dejes que nada te impresione que ni su dinero ni su guapura ni sus lujos haga que te brillen los ojos mamacita no hay nada peor para el ego de un hombre que sentir que no tiene absolutamente nada que presumir a todo lo que te venga a presumir encuentra en un defecto ¿ya viste mi carro? ese mendigo tostadora que tienes he visto mejores si tiene buen carro pregúntale por qué suena como licuadora cada vez que lo prende ahí está la chingadera no mamacita si tiene buen cuerpo cuerpo marcado pregúntale dile ¿no te gusta mi cuerpo marcado? dile oye ¿la cara venía por separado o qué? no hay gimnasio para cara ok cucaracho bájale el ego en este momento mamacita cualquier cosa que quiera usar para impresionarte dile con el ego no vas a conseguir conmigo absolutamente nada desgraciado ¿qué dice la gente? checo vamos a leer mensajes ve esta frase dice caro el dinero prestado en colágeno cobrado está buenísima esa si con un cucaracho terminaste debiendo que con el colágeno el señor te pague la cuenta por favor mamacita en puro colágeno imagínate colágeno del bueno mira este dice Janet Ortiz cuando te dice vamos a pedirle dinero a tu papá imagínate cuántos cucarachos han llegado contigo y oye mi amor traigo un negocio ya cuando te dice traigo un negocio ¿cómo ves? ¿crees que tu papá le quiere entrar? no papacito mamacita cuidado hay casos donde ha funcionado probablemente cuando el cucaracho es bueno ordenado disciplinado con sus finanzas y va y le pide dinero para una inversión ok probablemente mamacita pero cuando no pero cuando no cuando ese cucaracho no le rinde el dinero se la vive endeudado y va y le propone un negocio a tu padre o a tu madre con el dinero familiar cuidado cuidado mamacita eso no va a acabar bien por ningún lado mamacita así hay muchos hay mucho cucaracho y sabes por qué ese cucaracho a veces no le llegan oportunidades porque si en lo poco se administra mal si con lo poco que tiene es desordenado gasta en cosas que no necesita gasta de más en sonceras en chingaderas como Dios va a decir si con lo que te he mandado cucaracho lo has desperdiciado lo has malbaratado como te voy a mandar más por ahí claro que no mamacita por eso hay muchos cucarachos que no prosperan y que nunca prosperarán y por eso muchas dicen gracias a Dios me libré de ese cucaracho gracias a Dios vamos a leer comentarios me dice dice Jorge Lourdes dice si ese hombre está marcado dile si estás marcado pero del elástico del calzón está buenísima dice yo tuve un ex me pidió plata y se fue a la luna creo porque nunca más dice se llevó prestado hasta el celular y nunca más lo volviste a ver mamacita desgraciado dice a mí me pasó con el ex de mi hermana dice y si nos devuelven el dinero ¿qué hacemos? mamacita si a usted su ex por alguna razón le devuelve su dinero usted toma ese dinero y en lugar de consumirlo aquí no señor busca a sus mejores amigas y les dice amigas me acaba de caer un dinerito prepárense porque nos vamos a ir a probar producto extranjero ¿qué? tus amigas te van a decir ¿qué? les vas a decir preparen sus maletas y sus pasaportes y les porque me las voy a llevar a conocer a puros papazotes ¿dónde gastarse el dinero? fíjate ¿en qué nacionalidad de hombre te gastarías el dinero de tu ex? vamos a ver vamos a poner ejemplos mamacita necesitamos ver un cucaracho ¿cuántas recomiendan un cucaracho italiano? hombre italiano hombre guapo italiano ¿cuál es el perfil de un hombre italiano? vamos a ponerlo aquí vamos a ver un hombre guapo italiano vamos a ver qué dice qué dice la inteligencia artificial que de este programa de este programa hombre guapo italiano a ver muéstrame producto italiano mamacita a ver si a ver si usted le place el ojo un producto italiano hay muchas que dicen sí el italiano aparte del atractivo visual tiene mucho verbo mamacita tiene mucho verbo es usted camina por las calles en Italia y prego señorina bella señora véngase pa'cá y a ver vamos a ver ya pusiste en pantalla el producto italiano a ver no me va a aparecer enséñame si puedes se puede o no se puede no se puede desconectar y se puede morir ok me va a aparecer ahorita aquí lo puede estar viendo mira ¿de qué lado está chico? de este lado aquí puede estar viendo usted un producto italiano dígame por favor qué nacionalidad le llama la atención a usted dice ahí está mira el italiano si se ve barboncillo si se ve así más o menos si ese es un productito italiano este un griego a ver vamos a buscar un guapo griego checo este muchas que dicen un griego y un turco a ver vamos a ver el producto griego vamos a comparar dice ah sí es que dice Nancy él no es italiano es turco ese que pusimos es turco hijo a ver la inteligencia entonces la inteligencia está fallando dice claro que el italiano siempre un noruego o un francés bien romántico fíjate qué nacionalidad opinas tú mamacita los andaluces tía un andaluz ajá un hombre andaluz imagínate ay dios mío imagínate mira ese ese que está ahí en pantalla ajá es un es un griego es un griego ajá ok el pasado era turco el pasado era turco no era italiano era turco sigue en pantalla o no el turco ok y ahora pusiste no 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 ahora está un griego un griego a ver el producto griego ahí te va a aparecer en pantalla mamacita ay dios mío ahí está el griego a ver déjame asomarme para verlo ajá ahí está ajá ay hijo fíjate ese es ese es producto madurito mamacita jala o no jala ese es producto usted diga si ese si ese grieguito le llama la atención así con su lentecito así cuadrado este y su canita su canita así el pelo larguito así bendito dios ahí dice puertorriqueño vamos a ponerle un puertorriqueño aquí dice dice los peripecios de Ale dice pero ese ya es sugar jajajajaja mira ahí está el puertorriqueño a ver un puertorriqueño a ver un puertorriqueño un puertorriqueño de hecho acaba de salir una nueva foto de Bad Bunny viste la foto esa de Bad Bunny ah si si como no ese es un puertorriqueño traía el compete no traía jajajaja tienes la foto del Bad Bunny ahí este la nueva la nueva vamos a ver si no nos a ver si no nos dice el pasado el pasado es italiano andaluz por andaluz dice británico el turco me encanta dicen muchas un turquito producto puertorriqueño vamos a ver el producto puertorriqueño un Bad Bunny esta última foto de Bad Bunny causó mucho mucho estruendo mucho refuego mucho refuego y eso que no se ve nada se ve nada más una figura sombría pero si usted le sube el brillo mmm habrá llegado a poco ahí se ve el 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 a mí a mí realmente a mí se me hace a mí el Bad Bunny ajá como hombre de hombre a hombre uno puede reconocer cuando un hombre es guapo a mí el Bad Bunny se me hace cero guapo cero atractivo dígame por favor usted en los comentarios si si usted opina como yo pero a mí se me hace cero cero el Bad Bunny pero bueno cada quien es de gustos te has comido cosas peores mamacita y le llamabas mi amor no 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 señor no señor un keniano si un keniano viste el keniano iba a poner el keniano pero si fonte un keniano ahí está la foto del Bad Bunny mira ahí está la foto del Bad Bunny si mira la foto del Bad Bunny imagínate es lo que se anda comiendo la Kim la Kendall la Kendall Jenner imagínate que se abra así la cortina así de la regadera y salga el puertorriqueño así nada más un Bad Bunny ¿a poco está atravesado y no me veo yo? si no no te ves ahí estás hombre ya quítame quítame esa cosa cero atractivo fíjate muchos nos están poniendo cero 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 dice Bad Bunny es horrible nada guapo en serio pero te encanta como quiera mamacita que sea malo hay muchos que dicen que les gusta lo malo de Bad Bunny nada más que se ve malo el desgraciado dice con canas o no me dan ganas dice caro un español fíjate búscate Carlos Sainz Carlos Sainz es un corredor de Fórmula 1 Carlos Sainz lo vas a encontrar es un corredor español hijo de otro corredor español y este es más vamos a buscar este sí 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 vamos a buscar los extranjeros deportistas es un gran ejemplo ok porque por ejemplo ahí está en pantalla completa Carlos Sainz ¿qué opinan? Carlos Sainz un buen representante de los españoles del producto español hay gente que dice yo sí como el producto español yo sí como la tortilla española yo sí consumo la carne fría española yo sí consumo un Carlos Sainz este mamacita dice otras Jorge no importa que esté feo mamacita es cierto ajá hay unos que los ves y dices la cara ofende pero el paquete lo defiende ¿cómo ves al Cristiano Ronaldo hablando de deportistas? Cristiano Ronaldo un Cristiano Ronaldo hablando de deportistas guapos un Cristiano Ronaldo mamacita a ver hombres que en el mundo del deporte te comerías de eso vamos a hacer esa pequeña dinámica mamacita hombres del mundo del deporte que tú dices como para un lunes como para un lunes un muñequito de esos así nada más como para la muela mamacita hombres del mundo del deporte ponme aquí en los comentarios mira fíjate pero búscate unas fotos que vendan porque ese Cristiano es un Cristiano de hace 20 años ese Cristiano ya no es el de ahora y venían cosas peores dice la palabra y vendrán cosas peores del mundo del deporte fíjate me están poniendo uno Grealish dice Grealish Grealish búscate Grealish gemelos Mario Casas ay no que espanto bueno Mario Casas Mario Casas es muy guapo para muchas Mario Casas Mario Casas no era no es este no es no es futbolista no es deportista pero es actor pero ahí está el el Grealish que me dijiste ahí está el Grealish sí es de Inglaterra ok ¿cómo ves? producto inglés Grealish ¿dónde está Grealish? ¿de dónde es? vamos a buscar de Grealish ¿de dónde es? rápidamente y dice Grealish es de sí ¿no? ¿tú lo tienes ahí o no? eh sí futbolista sí ¿pero de dónde? de Birmingham es del Reino Unido es del Reino Unido es de United Kingdom es decir es de Inglaterra es inglés es inglés sí es correcto es producto inglés este Enrique Ponce búscate Enrique Ponce ¿quién es ese? un torero un torero imagínate mamacita ese es desalmado porque aparte desgraciadamente mata animalitos pero es torero es torero el hombre enfrenta la muerte ve al toro a los ojos y lo enfrenta y es un torero de esos españoles tío andaluz no sé dónde sea ahí está ahí está ¿cómo ven? no vende nada esa foto no, no vende nada checo tienes que buscarte fotos que venda y ponmelas en chiquito si puedes para que no me estén meditados apenas un mexicano producto mexicano deportista deportista mexicano guapo se la debemos oiga búscate un el chicharito no hombre no, no, no no, mejor mira si es mexicano ajá Luis Miguel ok oye menos el Luis Miguel ahora muchas no lo reconocen si es mexicano parece una lush búscate una lush el Luis Miguel dice Jorge dice mejor usted checo perez checo perez pero checo perez no es no es tan guapo checo perez no es tan guapo Antonio Banderas que no es mexicano creo ya ya es más americano que cualquier cosa pero Antonio Banderas pero también ya ya está cansado si pero pon Antonio Banderas para que veas y que la gente juzgue es de Málaga Antonio Banderas es español por supuesto este el producto español para muchos es bueno está bien dice checo bebé oye checo si tiene su pegue checo si tiene su pegue pues es que habrá mujeres a las que les gusten los hombres que corren claro claro Mauricio Islas de México ahí está Antonio Banderas Balderas o como es Banderas Banderas Antonio Banderas Antonio Banderas español un clásico del cine Antonio Banderas tío como no Rafa Márquez Rafa Márquez Jaime Jaime Camil de México ah conocen a Jaime Camil a Jaime Camil James Rodríguez coreanos a ver ponte un guapo un guapo un guapo coreano otra vez si están pidiendo como se llama como se llama no pero nos habían puesto otro coreano que está más guapo que el que habíamos puesto nosotros este a ver hay como se llama hay algún asiático mamacita tú que me estás viendo hay algún asiático que digas este asiático está guapo está sabroso estoy confundiendo mi algoritmo verdad si imagínate cuando yo buscando me van a ver en mi casa oye que onda con el historial si ojo Sergio porque has estado buscando coreanos guapos ay mamacita oye y fíjate el tema del día de hoy es interesante porque estamos hablando de como bajarle leo a un hombre y hay hombres que no tienen ni una fracción de lo guapos de lo atractivos de muchos de estos que estamos poniendo aquí no tienen ni sus dones ni sus talentos ah pero como se sienten esos se sienten hechos a mano mamacita cuarto punto ya te estoy dando seis puntos el primero era deja que compita por tu atención número dos que nunca te sienta tan segura número tres que no tenga nada que te impresione número cuatro dale créditos a otros hombres mamacita esto es importante nada desquebraja y fragmenta el ego de un hombre que saber que ese hombre te aburre y otro te divierte ese hombre que está alzadito a veces cuando estés con él tienes que aplicar la vieja técnica de echarle flores a otro hombre para que ese hombre diga ah ok o sea mis dones y mis talentos aunque sean nulos no le impresionan échale flores a otro hombre mamacita y si ese hombre es de esos presumidos dile cucaracho que vienes a presumirme dile no tú fuiste mi aperitivo dile fuiste mi salchicha coctelera dile si con el aperitivo te llenas al plato fuerte no le llegas y vámonos dile cucaracho valórame así dile valórame porque si no lo haces tú lo hará González te va a decir ¿quién es González? le dices el que entra cuando tú sales y vámonos dale créditos a otro hombre ¿qué dice la gente? si el hombre no se ve así no le ruegues mira nada más ¿quién es? el muñeco el muñeco esa era una foto me agarraron en un buen ángulo me agarraron en un buen ángulo ese es cuando apenas me empezaba a dejar mi barba ya sabes que un hombre barbón mamacita confía en ese cabrón un hombre con panza es un hombre de confianza mamacita pero gobiérnate fíjate punto número 5 sácalo de donde se sienta fuerte esto es bien importante para jugar con el ego de un hombre hay hombres que se sienten fuertes con sus amigos hombres que se sienten fuertes en los lugares a donde te invita en los bares que él conoce sácalo de esa zona de confort tú pon el lugar a donde quieres que te invite y le llévame aquí oye tengo ganas de ir a ver esta película tengo ganas de ir a cenar aquí tú pon el lugar mamacita llévalo a tu territorio llévalo con tus amigas esas amigas que ya sabes que son las más tremendas que son unas méndigas víboras llévalo ahí a ver cómo se comporta te garantizo que mira se le baja su ego dile cucaracho así como me ves de tranquilita soy más cabrona que bonita llévalos esta frase me encanta así como me ves de tranquilita dile soy más cabrona que bonita ese es el número 5 que dice la gente vamos a leer comentarios porque se nos acaba el tiempo se nos está acabando el tiempo yo quiero un Jorge Lozano dice ay son tremenda dice caro fuiste mi jengibre un jengibre de esos dice francis mariani tú eres el muñacote donde hay pelo hay felicidad donde hay pelo hay felicidad dice tú fuiste mi jengibre dice ay me perdí el principio juliet no te preocupes todos estos en vivos se van a quedar grabados para que lo compartas con tus amigas y se lleven estos consejos del día de hoy cómo hacer que se baje el ego oye por cierto estamos estrenando la cuenta de instagram de date cuenta arroba date cuenta podcast ya sabes que mi podcast es mi podcast con rocio gómez turner y con sandy fallad sale cada miércoles a través de mi canal de youtube date cuenta podcast recuerda seguir date cuenta podcast en instagram ahí lo vas a encontrar y no te pierdas los episodios cada miércoles este miércoles tenemos episodio en vivo entonces van a estar rocio y sandy en el podcast y vamos a estar en vivo contestando preguntas y escuchando testimonio y el tema de este miércoles va a ser cómo sobrevivir a una ruptura amorosa cómo te superaste ese mal amor cómo superaste ese cucaracho queremos escucharlo en vivo punto número 6 y último para jugar con el juego de jugar con el ego de ese hombre haz que se encuere pero del corazón mamacita lo que más vulnera el ego de un hombre es tener que mostrar sus sentimientos platica con él de emociones platica con él de sentimientos cómo te sentiste de su infancia platica con él de cómo creció de cómo lo trataba su padre de cómo lo trataba su madre de sus carencias emocionales de dinero que te confíe eso y se le van a caer las máscaras el gran enemigo de un hombre son sus propias máscaras que el hombre se quiere sentir el más chingón si yo yo hice dile cucaracho el primer síntoma de estar pendejo es sentirse muy chingón y ámanos se quiere sentir muy así háblalo ponlo en el mundo de los sentimientos de las emociones y eso le va a bajar el ego le va a desinflar ese sentimiento de alzadez que dice la gente checo vamos a ver ahorita leí un comentario que me da mucha risa pero está prohibidísimo dice aquí Nayib Bukele Nayib Bukele que le gusta un Nayib Bukele mira nada más dice saludos desde Costa Rica bendiciones tengo un amor 15 años menor que yo cómo jugar con su ego para que se enamore más de mí si ese es un colagenito a ese hombre te le acercas y le dices yo sé cucaracho que estar con una mujer mayor te puede llegar a intimidar dile pero no te preocupes dile yo te voy a terminar de criar a veces se antoja fíjate hay muchos que dicen a veces se antoja un poquito de crianza a veces se antoja un poquito de colágeno puro esos nada más que te recuerden así nada más la elasticidad te comes un colágeno de esos y mira al día siguiente no es así ando como nueva dijo aquella y se llaman Nayib Bukele y hay varias oye dice aquí que cuando los hombres se creen mucho por redes sociales cómo bajarle el ego por ahí cuando ese cucaracho se cree mucho en sus redes y fíjate hay muchas veces que los ves en sus fotos y el hombre trae más filtro que tu mamacita te ha tocado se pone más filtro que cualquiera de tus amigas que conoces a ese cucaracho me le dices ay cucaracho un filtro más y purificas el agua y ámanes desgraciado y es por el ego trae el ego muy inflado quiere quiere el aplauso quiere que le den su like quiere ganarse la aprobación de otros por eso dicen que el mejor tipo de hombre en las redes sociales fíjate déjame te saco la ajá te saco la la métrica es el hombre creo que se llama el 30 sí el hombre 307 ajá ¿cuál es el hombre 307? ¿cuál? es el hombre que no pasa de 307 seguidores y que sigue a muy poquitas sigue a 56 el hombre 307 es ese hombre que tiene poquita gente en sus redes sociales es más tiene hasta su cuenta privada soy es más ese hombre ves y ves a la gente que sigue no sigue modelos no sigue mujeres sin ropa no le da likes donde no debe no es de dedo alegre tiene 307 seguidores con eso vive feliz es un hombre humilde sencillo sabe lo que tiene y sabe cómo usarlo oye y ese hombre ¿qué profesión tiene? ese hombre puede ser ¿doctor? abogado ajá no dicen que los abogados son cucarachos sí es cierto hay gente que tenga testimonio el próximo programa vamos a hablar de las profesiones de los hombres más cucarachos profesiones de cucaracho vamos a hablar de los hombres malos mamacita queremos escuchar tu opinión tu testimonio pero generalmente yo creo que una profesión de un hombre bueno no es ni abogado cirujano tampoco porque los doctores son hay muchos que él estudió para ser cirujano y resultó que fue pirujano en todas mías no los doctores son a veces de corazón muy frío sí yo creo que ese hombre el 307 es un hombre ingeniero es un hombre ingeniero no es músico no es músico uy no señor cuántas pueden decir no no a un músico ni me toquen ese vals ni me le muevan por ahí ese es un es un músico para muchas veces no ya hay muchas que dicen yo ya viví eso y yo no vuelvo a meterme ahí dice los abogados tengo testimonio sí zafo Andrés Sainz se va a quedar guardado por supuesto se va a quedar guardado este live puedes verlo y dice abogados son horribles dice hombres malos abundan los contratistas un hombre contratista son gachos sí un hombre castigador ese es un castigador el contratista es un hombre así que le gusta el castigo dice Jorge abogados súper infieles olvídate yo si me comería me comería un Mbappé te encanta mira te encanta sí mira el producto atlético deportivo te es oscura te fascina y lo sabes es un músico no dice médicos son infieles dice pero los doctores son guapos dice Rosy siempre hay una que le encanta lo que peor le hace lo que peor te hace qué rico se antoja dijiste no señor dice Melissa dice Jorge pero si sabe tocar la guitarra eres tremendo los profesores un profesor mande un profesor será un buen producto sí quién sabe lo discutiremos en el próximo episodio de la escuela de la escuela de la casa de esos de la escuela a la casa de enseñar llega temprano a casa mamacita no hay nada peor para un hombre que su propio ego él piensa que por tenerlo más vas a quererlo que si se siente más que si él se refleja como más pomposo más se va a llevar tu atención pero no sabe que los hombres más atractivos son los hombres auténticos no me vas a dejar mentir mamacita tú tienes testimonio el hombre auténtico el hombre real el que no tiene miedo de mostrarse como es mamacita de donde tengas que andar mendigando amor te me alejas por favor búscate un hombre real no tiene que estar ni siquiera tan guapo no tiene que tener todo el dinero no tiene que ser un hombre con la profesión ideal búscate un hombre trabajador búscate un hombre con potencial a ese hombre mamacita cuando lo encuentres a ese hombre si me le dices cucaracho te voy a dar un beso tan lento que parezca trámite de gobierno gracias por conectarte en una edición más de ingobernable live cada lunes vamos a estar aquí platicando vamos a estar leyendo mensajes en vivo vamos a estar recibiendo opiniones ya sabes que en esta en estas secciones estamos abiertos a platicar todo tipo de temas y cada día mi intención es que te lleves un mensaje para tu vida amorosa para tu vida personal te voy a poner el póster una vez más de mi gira me arranco mi gira por méxico este fin de semana voy a visitar diferentes ciudades las estás viendo en pantalla tómale screenshot a esta pantalla tómale captura para que sepas donde vamos a estar y las entradas estarán disponibles en una liga que te voy a poner ahí en mi instagram está en la descripción de mi instagram vas a encontrar la liga y no te pierdas el próximo episodio de ingobernable live que tengas un excelente resto de tu día recuerda compartir esta transmisión y recuerda suscribirte al canal hasta la próxima y y Gracias por ver el video.